Aquí seguimos a los implicados, Angie Pérez, Mercedes Soler, buenas noches reiterada. Pero no piensa que nos hemos olvidado de todos ustedes en Facebook, en Twitter, en nuestra página de Mega.tv. El chat está encendido, Mercedes, te extrañan en la televisión. Ah bueno, pues gracias. Unas flores bellísimas, son mucha gente, no tengo login yo para meterme acá en el chat, pero ya saben que los estamos viendo acá y muchísimas gracias por todos los comentarios. Bueno, vamos a hablar de algo que a lo mejor, ahora que hablamos de televisión, a lo mejor Mercedes también comparte mi opinión. ¿Mucha gente le gustaría subastar al jefe o no? No. No, yo tengo otras ideas mejores. ¿Cómo qué? Pero bueno, empecemos por subastar. No, pero ¿cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Por curiosidad? Yo sé por dónde van las ideas. Ok, te lo pongo más fácil. A mucha gente le gustaría subastar a ciertos presentadores de televisión que le caen mal. También. Eso sí. Sí, señor. En eso sí estamos de acuerdo. ¿Cuánto vale tú, Camilo? Todo esto lo digo, todo esto lo digo, porque en Perú... Empezamos por 20 dólares. No, yo, yo, claro. ¿Quién está 20 dólares por José Camilo? ¿Por qué no, no? En fin. 20. Todo esto lo digo, porque en Perú un ciudadano anónimo ha decidido, estaba harto ya de toda la confusión, la corrupción y todo el despelote de Perú, y ha decidido, oigan bien, subastar a todo el Congreso peruano. Pero, otro rizó el rizo. Una niñita ha decidido subastar a su propia abuela. No te puedo creer. Ahí está el reportaje, después vamos a Perú. Es verdad, aunque usted no lo crea. Zoe Pemberton es el nombre de la niña inglesa de 10 años, quien no dudó en poner en venta a su abuela por el portal online eBay. En el link Artículos en Venta, Zoe describió así a la abuelita. Es histérica, pero cariñosa a la vez. Es rara, cariñosa y vive reclamando por todo, concluyó la niña. Lo gracioso es que Marion Goodall, de 61 años, sabía que su nieta la estaba subastando y le siguió el juego. La oferta estuvo poco tiempo en internet, y llegaron a ofrecer cerca de 2.000 dólares por la dulce abuelita. Dios del cielo. ¿Qué te parece? ¿Y cuánto habrán ofrecido por ella? Y además la abuela lo sabía, la abuela... Qué cómico. Pero esto no es tan original. En Ecuador, había un hombre que le llamaban el cuentero de Muisne. Y ese hombre se dedicaba a revender una torre de reloj que había en una plaza. En el puerto de Guayaquil. Sí, señor, en el puerto de Guayaquil. En el malecón. Así es. En el malecón. Y la vendió, no se sabe, cualquier cantidad de veces este hombre, y recaudaba dinero y dinero, y cada vez que llegaba un turista... Ah, pero hacía plata. Pero qué tonta la gente de poder pensar que pueden llegar a comprar algo. Y él recaudaba su plata. No, esto no es nuevo. En vivo nace todos los días. Este de Perú ya tiene ya 200... Tiene 61 ofertas para subastar todo el Congreso peruano. Ay, qué divertido. Que es uno de los congresos más impopulares de América. Mercedes Soler. Señor, ¿qué pasó? ¿Qué tiempo hace que no estás en la televisión? Unos cuantos años. Y has podido sobrevivir perfectamente, porque además luces espectacular. ¡Bella! Mira, yo soy muy feliz. Yo tengo la vida que siempre he querido tener. Estoy muy feliz. Estoy haciendo las cosas que me gustan. Estoy escribiendo. Estoy siendo la madre que quería ser. Estoy realizada en un negocio de bienes raíces. Cuéntame, ¿pero cómo un negocio de bienes raíces? ¿Cómo está la creación? Sí, para terminarla. Ella es toda una empresaria. Sí, yo soy una empresaria. Y sabes que eso me llena muchísimo. Saber que puedo realizarme de tantas diferentes maneras. Eso es una maravilla. Es una bendición. Sí, señor. Sí, señor. Así que los invito. Solmart, www.solmart.net. Si les interesa comprar fincas, si les interesa hacer su cabañita de madera en Carolina del Norte, ahí estamos urbanizando unas 43 acres de terreno. Esto es parte de tu negocio. Mira, esta es mi cabañita personal. Esta es mi yo, Mercedes. Pero esa entonces yo, si quiero... Este es el interior de mi cabaña. Si quiero regresar a Carolina del Norte, un saludo a toda mi gente de Carolina del Norte, que nos ven a lo mejor por cable, yo te la puedo alquilar. Me la pueden alquilar o me la pueden comprar. Podemos hacer negocio cuando quieran. Pero lo lindo de esto es que me siento independiente. Mira, ¿y la podemos subastar por eBay también? Ah, sí, pero ni siquiera empezamos con 20 dólares. ¿Cuánto, cuánto? Sí, señor. Vamos, vamos. ¿Cuánto, para saber? Empezamos, no sé, más o menos por 250 empezamos. Sí, claro, por Dios, una cabaña de esas. Oye, no, te preguntaba esto y me alegro que estés feliz y que estés realizada. Estoy feliz, estoy feliz. Y por eso quería ir a esta pregunta. ¿La madurez sirve para algo realmente? Porque mucha gente dice, no, que te salen las patas de gallina, que te vas quedando calvo. No la madurez. El envejecer, yo creo que es fabuloso. Yo creo que con todas las etapas de la vida uno aprende, uno se hace más sabio. Y en realidad a mí no me gustaría regresar al pasado ni a ser un adolescente, ni a tener 20 años, ni 30 tampoco. En estos momentos de mi vida me siento muy en paz y soy muy feliz. Y eso es algo que me he ganado y que he ido acumulando con las experiencias y con los años. Pero ¿podrías hablar ahorita del pasado? Me encanta esta audiencia. Bello, son una belleza. Te trajeron unas fotos y todo. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero hablando del pasado un poquito, porque estaba revisando antes en todos los foros de televisión en español, de repente sale el comentario. ¿Qué pasó con Mercedes Soler? Porque te vemos escribir todos los, todos los domingos una columna en el Miami Herald. Pero ¿qué pasó? Cumplí un capítulo, un capítulo de mi vida. Hice lo que quise hacer con mucha pasión por muchos años y en el momento que dejó de apasionarme y no me sentí feliz, ya no quise seguir ahí. Pero ¿y es verdad que te sacaron para meter a Bárbara Bermudo? ¿Cómo se manejó ese rumor? Dino la verdad, tienes la oportunidad de decir porque se teje muchos rumores. Lo que pasó en Univision habría que hablarlo con mucha gente. Te puedo decir que yo no quería estar ahí. Eso te lo puedo decir de corazón y estoy feliz de que dejé de estar ahí. Bueno, pues más que suficiente. Bueno, perfecto. Lo vamos al corte, pero mis productores quieren hacerte una pregunta muy, muy, yo diría que muy privada. Ay, caramba. Privada. No sé si hacerla en cámara. ¿Es cierto que Mercedes Soler alguna vez dijo públicamente en una entrevista, en una revista de esas de artistas, que Mercedes Soler sospecha a los hombres que orinan sentados? Yo creo que sí, yo creo que están citando textualmente. ¿De verdad? De esa revista. ¿Al corte y después hablamos de eso? ¿Te atreves? Me atrevo. ¿Has conocido a algún hombre que orinan sentados? Me implico, me implico. ¿Has conocido a algún hombre que orinan sentados? Yo creo que hay uno en el estudio, pero no se lo vamos a decir. Vamos al corte y regresamos con los implicados y doña Mercedes Soler que está esta noche con nosotros aquí. Buenas noches una vez más.